... Apoyo al empleo, como no puede ser de otra manera, lucha persistente y eficaz por la industria, por la innovación, una apuesta decidida por la mujer en un porcentaje elevado, la mujer será un eje fundamental en las políticas que vamos a desarrollar, no embargo yo llevo trabajando en políticas de igualdad más de 25 años y conozco perfectamente el organigrama, la cultura, la cultura en Linares me parece esencial, la cultura está olvidada en Linares y Linares es un potencial incuestionable en cultura y luego como no podía ser menos la juventud, es un pilar indiscutible en mi proceder, en mi actividad política y personal, creo firmemente en el talento y las posibilidades que tiene la juventud y en definitiva ellos deben de contribuir a trazar su futuro y decir que esto es un punto de partida, hemos hecho un párrafo y ahora vamos a hacer un punto y aparte, donde empezamos la etapa ilusionante, la etapa desbordante, la vitalidad máxima, queremos construir un nuevo Linares basado desde lo positivo, inyectar optimismo en esta ciudad varada, para ello contamos con las mejores personas, los más preparados, los más ilusionados, lidero este cambio que se va a producir en Linares, por lo que para mí como ustedes comprenderán es una satisfacción completa, completa. Queremos conseguir una Linares grande, una ciudad que vuelva a ser competitiva, una ciudad que sea un referente industrial, empresarial, cultural, de juventud, de empleabilidad, como siempre fue Linares. Queremos que el cantar ese que dice Linares, aquel que bebe agua de la fuente del pisar, olvida a su padre y a su madre y a su tierra, no va más, sea de nuevo una realidad, pero no porque olvidemos a nuestra familia, sino porque Linares vuelva a ser la ciudad de las oportunidades donde la gente venía a buscar trabajo y lo encontraba. Yo quiero felicitar a Ángela y al conjunto del Partido Popular de Linares y de nuevas generaciones en suma al extraordinario equipo que hay aquí desde el punto de vista de la estructura orgánica por la brillante precampaña electoral que están realizando. Cercanía, proximidad, saber escuchar, estar en contacto con la gente, esas sin lugar a dudas son cualidades que definen claramente a Ángela y al proyecto político que indudablemente representa nuestra formación política en el municipio de Linares. Y por eso en la tarde de hoy hemos querido poner de manifiesto ese pistoletazo de salida de cara a las elecciones municipales con la presentación ante nuestros militantes de lo que significa la hoja de ruta que vamos a trazar presente y futura concretamente en el municipio de Linares. Quiero poner de manifiesto el respaldo incondicional del Partido Popular de Jaén al Partido Popular de Linares, en este caso a su presidenta y próxima alcaldesa de la ciudad de Linares, en la medida en que Ángela sin lugar a dudas es una persona honesta, sensible, una persona extraordinariamente trabajadora, que se conoce muy bien lo que significa el presente y el futuro de Linares y una mujer extraordinariamente comprometida con su tierra. Por lo tanto, si ponemos encima de la mesa la honestidad, el trabajo, el compromiso y fundamentalmente el esfuerzo y la entrega y la nobleza que va a realizar a lo largo de esta pre-campaña y campaña electoral, estoy plenamente convencido de que el Partido Popular va a ganar en Linares concretamente las próximas elecciones municipales. Queremos mostrarle nuestro respaldo y nuestro apoyo, como a lo largo de las próximas semanas y meses también irán viniendo miembros de la dirección regional, de la dirección nacional del partido, para respaldar concretamente su candidatura a la alcaldía de Linares. Y de manera muy especial, fundamentalmente, seguir insistiendo en la idea en que para nosotros Linares es un municipio estratégico extraordinariamente importante, es la segunda población del conjunto de la provincia jiennense tras la capital y por lo tanto nosotros vamos a hacer una campaña muy especial, pegada fundamentalmente a la calle, arropando a Ángela y al conjunto del Partido Popular de Linares porque estamos plenamente convencidos de que podemos ganar las elecciones concretamente en mayo del año que viene y porque hay hartazgo y hartío de socialismo en Linares y por lo tanto aquí hay, sin lugar a dudas, un proyecto político que puede ofrecer la alternativa que indudablemente necesita la ciudad de Linares de presente y de futuro. Así las potentes como las nuestras y con un equipo en condiciones como el que montamos en aquella ocasión, tengo la seguridad de que Ángela va a ser alcaldesa una alcaldesa del Partido Popular en Linares. Y hacer por Linares lo que no se había hecho en muchísimos años desde que llegó la democracia y que cogió una cuesta abajo impresionante hasta el punto de que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento había la lista del INEMA de 6.500 personas y cuando nos fuimos dejamos 2.600. El ayuntamiento que cuando llegamos no había ni telaraña siquiera en la caja fuerte, conseguimos ya el primer mes pagarle antes del 30 a todos los funcionarios. Dejamos al ayuntamiento unas condiciones excepcionales en cuanto a deuda, se había muchos millones entonces de pesetas y se dejó una deuda mínima.